Música No, no hay tregua Sigue lloviendo, sigue, llueve, llueve, llueve Tengo bola en la garganta, mis mocos Creo que me los ha pegado el crío Se lo digo a mi mujer y me dice ella que no le da pena Que mañana no tengo que ir al andamio Así que no dramatice, me gusta llorar Todo el fin de semana encerrado aquí en casa Salimos el sábado Cuando los baldazos de agua pararon un poco Ahí conseguimos entrar en una sidrería apretujados Tomar una de sidra y llevar piedad otra vez para casa bajo el aguacero Música Es fácil, es fácil, Mariano, es fácil Es un software y paciencia y a darle No tiene mucho más misterio Música Como en estas tardes me sobraba tiempo Estuve echando un vistazo a una vieja conferencia de Sergio Molino Al que entrevistaba en la Fundación Telefónica Carlos Salsina Sobre su último libro contra la España vacía Porque me interesan últimamente estos temas de la España vacía y tal Entonces hubo un momento En que hubo un comentario No sé si un comentario Un comentario, una reflexión entre los dos Sobre la polarización de España Y los problemas de España Que me llamó muchísimo la atención Y que lo dejo reflejado aquí No sé si un comentario Eso está claro Sí, tú eres más optimista que yo en esto Porque tú crees mucho en el criterio propio del individuo Que cada uno sea capaz de tener sus propios referentes Y yo lo que percibo ahora mismo es que en el debate político El criterio propio es muy minoritario ¿Por qué lo percibo así? Pues porque asistimos a que cuando el líder del partido de turno Dice hoy ser de derechas es esto Y hoy ser de izquierdas es esto otro Veo que hay una multitud de personas que dicen efectivamente Y no se cuestionan nada más Y bueno, el más reciente ejemplo que creo que tenemos Es el de los indultos Que yo entiendo que puedas estar a favor o en contra O no tener criterio Y esto es algo que también se puede tener No tener una opinión formada sobre un asunto Puedes estar a favor de los indultos Pero a mí me sorprende que de repente haya tantísimas personas Que tenían un criterio asentadísimo sobre a favor o en contra de los indultos Y que hasta ahora jamás lo habían manifestado Y basta que salga el líder y diga Hoy lo que toca es esto Entonces todos vamos detrás de nuestro líder Y decimos por supuesto es esto Y si tú no lo compartes es que eres de los otros Entonces pelear contra eso lo seguiremos haciendo Pero yo no soy muy optimista en ese sentido Porque no veo un movimiento de reivindicación Que salgan los ciudadanos a decir Vamos a ver O nos explica usted bien las cosas O por qué vamos a pensar que Esto tan nuestro de esto es de izquierda Esta broma que hacemos de vez en cuando en el programa Cuando las desaladoras se convirtieron en productos de la izquierda Y los trasbases en cosas de la derecha Pero es así Porque con los indultos ha pasado como con muchos otros asuntos Que de repente el país se divide en dos Dicen a favor de las desaladoras, a favor de los trasbases Y dices esto cuándo ha pasado O sea, ¿por qué me he perdido yo el debate previo para llegar a estas conclusiones? Entonces yo en eso soy un poco más pesimista que tú El cinismo de los periodistas me deja pasmado El cinismo y el menosprecio que nos tienen a sus oyentes Que además somos conciudadanos ¿Dónde está la polarización? ¿Dónde? Porque yo salgo por la folguera a tomar una desidra Y no veo polarización por ninguna parte No veo a la gente ocuparse de las chorradas Por las que se discuten las tertulias Claro, supongo que Alcina sabe perfectamente Que la polarización está en su estudio En esas tertulias que llevo organizando 30 años Y a las que van tertulianos designados por los partidos Y que repiten como loros los argumentarios Que los partidos les envían a los móviles Porque digo yo que si tanta polarización hubiese Tendríamos en España por ejemplo Con este asunto, el de las vacunas Una sociedad dividida Enfrentada a la calle Dándose hostias con las fuerzas del orden Pero no, no ocurre nada de eso El tratamiento génico este que nos están inoculando Que es lo que nos están administrando Según Juan Andrés, director técnico de Moderna Que el otro día veía una conferencia suya Ciam Soria En donde explicaba que esto era un tratamiento génico Y no exactamente una vacuna Tenía razones económicas para explicarlo Pero está bien saberlo Está bien saber que un técnico Este Juan Andrés es Ya digo, director técnico de operaciones Y un altísimo cargo de Moderna Nos explique estas cosas Porque no nos las explican El propio Juan Andrés dijo Que a la gente que le decían que vacuna Porque así no perdían tiempo En explicar el rollo detenidamente y tal Pero vamos, que lo que nos están inoculando No es una vacuna canónica y clásica Que es un tratamiento Y la población pues ya se le ha inoculado En un porcentaje altísimo Esto, no sé si es positivo o no es positivo No sé si nos dibuja como un país pastueño O como un país aguerrido Pero a mí me parece que como un país polarizado No El otro día en la Nueva España Salía que esto que tendría Como consecuencia Una primavera y un verano Más normales que cualquier otro país Lo decía ¿Qué lo decía? A ver que lo tengo aquí apuntado Una viróloga del CSIC Sonia Zúñiga Pues lo decía el otro día En el club de prensa de la Nueva España Zúñiga ya hablaba de que estábamos vacunados Juan Andrés El director Juan Andrés Creo que Juan Andrés se llama Andrés como apellido me parece El director de Moderna dice que es tratamiento génico Zúñiga habla de vacuna Uniente que es de nuestro grupo Siempre dice que si te reinfectas es que no es vacuna Algo de razón tiene Que si te puedes volver a contagiar no es vacuna Así que será más ajustado lo que dice Juan Andrés Que es un En realidad un tratamiento génico Pero bueno Al populacho nos lo venden como vacuna y arrea Pues ya digo Que si hubiese una polarización de estas De las que hablaban Y de las que se asustaban ahí Sergio del Molino Y el amigo Carlos Alsina En el que nos menospreciaban a los demás Diciéndonos que éramos una especie de borregos Pues habría No sé Conflictos en la calle Como los hay en Holanda Como los hay en Austria Que no se quieren vacunar Como los hay en Alemania Que no se quieren vacunar Pero aquí a la gente Pues Le han dicho Oye Que hay que ir a vacunarse Y todo Dios a vacunarse Se ha vacunado todo el mundo Nadie ha puesto Quitando cuatro frikis Los demás Se han vacunado todos Hay un porcentaje de vacunación altísimo Por lo tanto ¿Dónde cojones está la polarización? Creo que hay elementos razonables Para decir que la cosa de la polarización Es más una construcción mediática Que una realidad social Que Hay muchos españoles atontados O sea Que creen que Le deben algo a los nacionalistas En fin A los nacionalistas no se les debe nada O sea Al contrario Son ellos los que Tienen muchas facturas que pagar Por haber sido El principal factor De inestabilidad De la España contemporánea No ahora Sino Desde el siglo XVIII Digamos Entonces A mí no me parece Esa actitud de los españoles O de algunos españoles Una actitud razonable Es una actitud propia De acomplejados Ignorantes Sí Eso es una evidencia Yo soy una persona que sabe Ole Titiriti Mira Para eso Arcadi es más claro Nos insulta sin ningún rebozo Ya decía yo el otro día Que estos españolistas Adoran a España Pero desprecian profundamente A los españoles El nacionalismo Está en eso Adorar el ideal abstracto Y despreciar lo real concreto ¿Qué adora Arcadi Espada? Su idea de España ¿Qué adora Jiménez Losantos? Su idea de España Que hoy Pone por los suelos A los de la España vacía Estos dos del partido ¿Qué adora Puigdemont? Su idea de Cataluña ¿Qué adora Esto El tuerto? Pues su idea de Cataluña Yo creo que En lo que están todos de acuerdo Es en despreciar A los españoles Concretos y reales Ahí A todos nos desprecian Tenemos una noticia De última hora Ha fallecido A los 61 años La escritora madrileña Almudena Grandes Víctima de un cáncer Era autora de obras Como Las edades de Lulú Te llamaré viernes Malena es un nombre de tango Adidas de geografía humana Los aires difíciles O los besos en el pan Era además columnista En el diario El País Colaboradora de la SER Varias de sus obras Fueron llevadas al cine Y ganó innumerables premios Entre ellos El de la Fundación Van saliendo Gallinas del Corral Esta vez Almudena Grandes Más de las que quisiéramos Incluso Salen antes de tiempo Malena 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 ¿Quién eres? Malena Todos te llaman Malena Que es un nombre de tango Algún día tú también harás cosas Que nadie comprenda A mí nunca me pasa nada divertido Ay hija Que no sabes la suerte que tienes Con eso de que no te gusten los tíos ¿Se puede saber que miras tanto? Hay una cosa que no me has dicho ¿Qué te dejas hacer tú? Yo me dejo hacer casi de todo ¿Crees que me gusta mi vida? Tú no entiendes nada Malena Es el título de un tango Almudena Grandes como novelista Nunca me ha interesado nada Esto yo tengo cara a conocerlo Especialmente toda esta serie de novelas Un tanto delirantes Sobre la guerra civil Confeccionadas a modo de episodios nacionales No sé A mí nunca Nunca me han provocado el menor interés Me parecen un delirio Y o sea Yo escuchaba las promociones de esas novelas Y era lo último que me apetecía leer Tuvo una época más joven En la que siempre me interesó Las novelas que narraban su juventud Que trataban sobre los primeros 80 La transición y todo eso Porque pensaba que podía ser Digamos que una crónica De esos tiempos Las edades de Lulu Especialmente Malena es un hombre de tango Y hay otras Pero es que cuando Cuando tuve esa intención De leer esas novelas Ya digo Las de la guerra civil Nunca me interesaron nada Pues resulta que En esa época Di con unos libelistas Que firmaban Como un grupo Que se llamaba La fiera literaria Y hacían unas críticas Bueno Eran casi libelos Creo que Que empezaron haciendo esas críticas Antes de que apareciese internet Estoy hablando de los primeros 2000 O así Mecanografiadas Y que les iban dejando En los buzones A los criticados Las críticas Ya digo Hacían unas críticas El término que utilizaban Para estas críticas Era Críticas acompasadas Y tenían títulos En el caso de las modernas grandes Como las edades de grandes Almudena Es nombre de Chotis En vez de Malena Es nombre de Tango Y más Hay más por ahí Eran Eran Autopsias No No críticas Disecciones De 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 una especie De De Aníbal Lefter De De los libros Que Que Digamos Criticaba El caso es que Como leí Este Este A este A estas críticas De este grupo Que odiaba A los escritores De la cuadra de Prisa O sea Tenían una obsesión Con el grupo Prisa Con la editorial Alfaguara No tragaban A Elvira Lindo No tragaban A Muñoz Molina A Almudena Grandes No tragaban A nadie De ese De ese entorno Y Y claro Pues Les daban Una leña Increíble Y además No los tragaban Porque Eran escritores Que se lo estaban Llevando todo O sea Almudena Grandes Tuvo la fortuna De nacer En el momento Literario Más expansivo Del negocio editorial Entonces Claro Vendieron libros Y ganaron dinero El que quisieron Y más Entonces claro Esto es No sé si por envidia No sé si por celos No sé si por qué Pues los criticaron A muerte Y la verdad Es que las críticas Son de partes De raíz Cómicas Pero que tuvieron Tuvieron el inconveniente Que yo al leerlas Dije No, no leo ni una novela No pierdo el tiempo En leer novelas De esta gente Últimamente No pierdo el tiempo De leer novelas Y últimamente A mí me pasa Con la gente Que dice Es que Hay gente que presume De lecturas Que no tiene Yo nunca presumo De lecturas De libros enteros Hay veces que leo Libros a cachos Este Trozo me interesa De repente Te metes en En páginas Y páginas Que dices Esto ¿A dónde va? ¿A dónde va esto? ¿A dónde va esto? Nada Fuera libro En cuanto leo 50 Que no me interesa Venga fuera Ya otro libro No puedes andar Perdiendo el tiempo Uno tiene Lecturas Lecturas Pues A rat A racimos Pero No puedo andar Con historias De la labor Como columnista De Almudena Grandes Pues yo reconozco Que No diré Que era sectaria Ni nada Pero Que hacía Digamos Que Lo que le mandaba La línea editorial Del periódico Como los tertulianos Recuerdo con agrado Tal vez por la juventud Seguramente hoy No lo recordaría Con tanto agrado Los debates En Onda Cero Con Manuel Delgado Y Adrián Sens Eran unos debates Que digamos Que Y pasa Lo de siempre En aquella época Estaban en torno A los 40 Tenían 40 y tantos 40 Adrián Sens Era un poco mayor Pero estaban En ese momento Ese momento Que Que eso pasa muchas veces Que consigues Cuajar a 3 o 4 personas Entre las que Surge algo Surge una química Que se llama Estas cosas no se pueden decir Siendo yo un materialista Convencido Porque Un no sé qué Que diría Chulia Y ojo Que lo decía Fejó Chulia Lo del no sé qué Es un discurso de Fejó Para el arte Y para todo eso Pero que se da una química Se produce Una conexión Entre Entre un grupo De tertulianos De lo que sea De gente Como cuando Eso pasa en cualquier sitio Como cuando vas a una tertulia Y de repente Hay un momento Que esa tertulia Te gusta mucho Porque los que estáis allí Funcionan muy bien Y de repente Como te gustaba Algo cambia en la tertulia Y ya no te gusta tanto Pues esto Es lo mismo Se daba una química ahí Que estaba muy bien Y además especialmente Yo creo que siempre Es por la edad Porque tiene que haber Un tío de Ya lo dije Cuando hablaba De Pedro Herrero Tiene que haber Un tío de 40 41 42 Que engrane A los mayores Y a los más jóvenes Y que equilibre El asunto Y entonces Eso funciona Funciona siempre Funciona siempre Bueno Funciona Si se encuentran Los elementos adecuados El joven adecuado El viejo adecuado Y el tipo de mediana edad Pues adecuado Pero bueno Eso Aquellas tertulias Más que decir Nada importante Yo recuerdo Que eso Tenían un poco Esa magia De un grupo humano Que cuajaba bien Pero bueno En raras generales El otro día Vi un tuit de voz En el que ponían A esta mujer a parir Y tampoco me parece No es una mujer Que me calla Es antipática Lamento De una persona Tan joven Haya desaparecido Y vuelves a sentir Un poco ese pellizco Como el que sentí Con Gasset Du Bois El crítico de cine Son referentes En tu vida Que no son Referentes personales Pero que bueno Que son referentes Que están ahí De repente Se van transformando En fantasmas Ya no aparecen Ya desaparecen Aunque yo Almudena Grandes Desde esas épocas Ya la tenía muy Muy perdida Y joder Ya se sabe Es el paso De la vida Pero bueno Dejo las melancolías Y me despido De esto Que ya se me va Haciendo un poco largo Además hoy es lunes No hay mucho que contar Y mañana más Si tengo ganas Si no Pues cuando me dé la gana No hay mucho que contar